Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve Así sucederá al fin del mundo Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente Allí habrá llanto y rechinar de dientes ¿Comprendieron todo esto? Sí, les respondieron Entonces agregó Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos Se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es interesante que la liturgia nos disponga este evangelio que es el mismo del domingo Solo que en estos días va fragmentado Pero también nos lleva a reflexionar un poco más sobre el sentido de estas parábolas Cuando nos habla de la red que se llena Pero que los pescadores sacan a la orilla y separan lo bueno de lo que no sirve Nos habla también de lo que va a ser el fin del mundo Pero más allá de pensar en un mensaje apocalíptico o violento o destructivo Lo que está haciendo el evangelio es invitarnos a esforzarnos para alcanzar el reino de los cielos Está hablando de que todos vamos en la red Y sabemos que como cristianos puede ser que hayamos algunos que se esfuercen un poco más O que logren un poco más este poder vivir los consejos evangélicos Y es a lo que se refiere también el símbolo de la red con los peces Pues son todos los peces los que entran en la red Pero son los pescadores, es decir, los ángeles del Señor Que al final van a separar lo bueno de lo que no sirve Lo ideal no es pensar en que Dios es malo o que es injusto Sino verdaderamente el sentido de lo que se quiere enseñar Que es animarnos en medio de las dificultades Para seguir perseverando en la fe Para seguir perseverando, para no caer en el modo de pensar del mundo O como decimos actualmente, la cultura de la muerte Jesús pregunta si comprendieron esto Ya me parece que es importante que cada día Podamos también orar, ponernos en la presencia del Señor Y preguntarnos si entendemos lo que nos sucede durante el día Es decir, realmente contarle al Señor nuestras situaciones Y lo que no comprendemos como María No solo guardarlo en el corazón, sino también traerlo a la oración Por último Jesús hace la comparación del reino de los cielos Para recordarnos a todos que hay cosas nuevas que son buenas Y hay cosas viejas que también pueden permanecer En palabras del Papa Francisco Sería reconocer verdaderamente las estructuras caducas Es decir, aquellas costumbres, palabras o hechos que realmente ya No nos sirven porque no dan fruto No nos ayudan a cambiar nuestra vida Y ahí es donde necesitamos aprender Pedir la gracia del Espíritu Santo Para discernir y poder descubrir Qué cosas viejas todavía son buenas Viejas en el sentido de que ya las venimos haciendo Que ya están, que por tradición están con nosotros Pero que son buenas Que forman la gracia de Dios en nosotros Y de las cosas nuevas también saber discernir Y quedarnos con aquello que nos une un poco más al Señor Te invito a que oremos Padre bueno, Padre amado Hoy te alabamos y te bendecimos Por tu Hijo Jesucristo Por la gracia del Espíritu Santo Por el amor de nuestra Madre, la Virgen María Queremos pedirte, Padre bueno Que nos concedas la gracia de acercarnos cada día más a ti Tú eres pescador de hombres Ayúdanos, Señor Atrae nuestro corazón hacia ti, nuestra mente Que podamos servirte, que podamos alabarte Que podamos ser fieles a tu llamada Enséñanos, Señor A seguirte fielmente A pesar de las dificultades De los problemas O del pensar del mundo, Señor Que podamos responder fielmente a tu llamada Que podamos vivirlo Y sobre todo aprender a discernir Para quedarnos siempre con lo bueno Nuevo o viejo Pero que nos lleve a ti Que nos acerque a ti Y nos aleje del malismo Que tu bendición nos acompañe En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor los bendiga Les recuerdo Esta tarde Tendremos desde las 18.30 horas de Argentina El Santo Rosario La Eucaristía Pidiendo la gracia de la liberación Y la adoración Con bendición de aceite Así que los esperamos para vivirlo Y si no, el domingo También tenemos la jornada Aquí en la parroquia San Roque A partir de las 16.00 horas Seguimos unidos En oración A partir de las 16.00 horas de la liberación A partir de las 16.00 horas de la liberación